Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video, en este video nos venimos para el Instituto Benjamín Estrada Valiente, porque ahora hay una expo ciencia y es mate, pero no vengo solo, sino que vengo acompañado con unos cheros, amigos, brother, my friends, aquí tenemos a Jonathan y Chuy, vamos a ver si nos dejan entrar, porque supuestamente dijeron que iban a dejar entrar, pero no sabemos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a grabar así de escondida ahorita, no, no creo que no nos dejen entrar, vamos a ver, si, efectivamente amigos, ya pasamos, el juego se llama medir sin medidas, como así, vivir sin vivir, como, medir sin medidas, ya que no tenemos aquí, por ejemplo, aquí nos dicen que caben 8 litros, aquí caben 5 litros, aquí caben 3 litros, pero aquí no nos podemos dar cuenta la división de los litros, por ejemplo, 1 litro, 2, 3, 4, 5, cada rayita no tiene, sino que aquí vamos a hacer la división del agua, por ejemplo, tiene que quedar al final, el final del resultado tiene que quedar 4K y 4K, se supone que acá tenemos 8, y eso, vamos a hacer un movimiento para que nos quede 4K y 4K, y aquí no nos va a quedar nada, pero no se puede hacer, no se puede hacer acá, midiéndolo de una vez, porque no vamos a, como vamos a saber si tenemos 4K y 4K, si lo movemos para acá, hay evidencia de que tenemos 4K y acá, porque es un movimiento normal, sino que hay que hacer los movimientos, y cuantos movimientos son? como máximo hay 7 movimientos, si hay 7 no se puede hacer, hay premios? buscamos en youtube como se hace? alguna habrán hecho en 4K, aquí tienes que dejar 4K, aquí como máximo puedes dejar 4K, son 4L aquí y 4L aquí, aquí te tiene que quedar 0K, pero todo eso tiene que ser utilizando los 5K, echar 5K, te tomas 1L y quedan 4K y 4K, exacto, ya intentó usted? ya intentó? pudiste? dale dale, no se siente como que le va a explotar la cabeza o va? no entiende? vamos a practicar vos, dale vos, yo no entendí ni menos, yo no soy bartender, vamos a meter aquí, hasta donde llega la L, hasta donde llega el tiro o la L? la L arriba, tiene que llenarlo, tiene que echar cabal los 3 y los 5 litros, dale un poquito más, igual L? hasta el espacio de la L, hay 3 acá le agregamos aquí que bárbaro no me hubo un ticuco era, a mi me hubiera un ticuco y lo puedes hacer rápido vos? no yo no, yo el otro compañero hacelo, vamos a marcar en cronometro, a ver cuanto tiempo lo haces, 3, 2, 1, dale sin ver el papelito sin ver el papelito 44 segundos? ajá está bien, te ganaste un chupete a volver muchas veces la última cancha de café para llegar a la casa, es la cosecha, la cosecha se comienza a observar cuando el café está rojo, luego de esto se procede a la corta, luego de la corta se pasa por una máquina de pulpadora, que se encarga de quitarle la cascarita, y nos da como resultado este, que se llama pergamino, luego de esto hay dos tipos de secados de café, está el pergamino que es este, y está el cerezo natural, que es este, este no pasa por la máquina de pulpadora, y se seca con esta mielita, con este alibocito, y por eso queda así, al secarse este, pasa por una máquina que se llama de estrelladora, lo cual nos da como resultado esto, que es el café en oro, grano en oro, y este para que llegue al café en oro, debe ser lavado aproximadamente a las 15 horas, luego de ser pasado por la máquina. no sabía que se fue en oro, hola, 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 que perra, ya me dieron, ya te dieron, un saludo a los seguidores de Jaime, ¿de quien? de Jaime, de Tamanique, de Tamanique con K, porque si ponen con pus, salen unas cascadas, hola, hola, solo te estoy saludando, ¿qué está grabando? bueno amigos, ahorita vamos a ir a ver que hayamos de comer, lo hemos comido, fiesta grabada, ¿no ves un poquito así? probadas, palomitas rojas, rosadas, que rosadas, que rosadas, porque son dulces, son dulces, son dulces, pero tienen algo adicional, buenos amigos, les alegro muchísimo, que todos los chicos de este niño, hayan tenido su, su buen negocio, no nos dan tan mal, ¿como tuvo la venta? cuéntame, no está tan mal, pero tiene un saborcito, fue buenísima, se me dio todo, ah, me ganas debo de aquí, por tu casa de ti, bueno, hola, buenas, ¿qué venden? ¿a cómo? 35, ¿35? ¿puedo ser yo? 40, ¿dónde podemos poner un copy? pesitas, eso, ya te digo que venían aquí, ¿perpetes? son artesanales de coco, dame 5, dame 5, dame 5, 5 sorbetes, si, vayan, ¿como son? a 35, 3 pero 2, lo puedo dar, va, vayan, 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 no le ponen nada, 2, 2 o algo, ¿cuántas son los 5? quiero 2, o ya no hay, ya no hay, entonces lo quiero yo, solo uno, ah, pues solo uno de 50, cobrar el de 35 es de 50, ya tenemos los sorbetes aquí, ya cumplimos con una misión de la que las traíamos, aquí tenemos, las sustancias, esta es una caja de sustancias, tenemos agua de coco, refrigerante, agua con azúcar, agua pura, agua con sal, y salen en su estado físico, son buenas conductores, el agua de coco, el agua con sal, caso contrario, el agua con azúcar, y el agua natural, esas no tienen minerales, lo que produce que no sean conductores, la sal en su estado normal, y el refrigerante, que no tuviese que tener, porque es para los motores, y esto si tiene minerales, produce que se oxide, pero, tienen en ciertas cantidades, lo cual produce que sean unos conductores defectuosos, por decirlo así, lo cual produce que produzcan una cierta cantidad de energía, ahora bien, nos pasamos para la parte de un soldador casero, el cual está elaborado con nueve litros de agua y una libra de sal, lo cual produce que los iones que se disuelven, en el momento de conjugar la sal y el agua, sean más resistentes al amperaje, lo cual el amperaje es una temperatura, en la rama de electricidad, lo cual produce que hay un cortocircuito en los electrodos, cuando ya está la resistencia suficiente, y la temperatura suficiente, el electrodo empieza a derretirse, y adherirse a los materiales que vos quieras soldar, en este caso, el menor amperaje que nosotros tenemos es de 52, y el mayor es de 116, tenemos una caja, la cual posee dos dados, el dado de 15 amperómetros, lo estamos usando para la caja de sustancias, y el de 50 para el soldador, porque estamos utilizando eso, por las diferentes temperaturas que se generan, utilizamos un cable Bulltan número 10, de 1000 hilos, y un Bulltan de 8 pulgadas, el cual pasa la energía de 110, a un polo positivo, y requisitando a un polo negativo, cuando pasa a través del polo positivo, por la energía electromotriz, tenemos el amperímetro, el cual mide el amperimetraje que pasa a través de este cable, el cual es el mismo que estos, y va variando en 1 o 2%, el cual en este caso utilizamos una energía de 110, porque si utilizamos la 220, haría mucha temperatura en los cables, y en el electrodo, haciendo que el electrodo funda el hierro, y no lo suelde. Gracias ahí por... Este es el polo positivo y el polo normal. Aplauso porque bien explicado. Ahí lo pone. No, estuvo bien explicado. Gracias, gracias. Gracias ahí. Como todo. 2 más 1, 3. 2 más 2? 8. 2 más 2, 4. 5. Ahorita vamos a ver que comemos, porque no hemos comido, no hemos desayunado, no hemos almorzado y tampoco hemos cenado. Dímelo Bayron. Puso. Uh, te vas a caer. Jajaja. No hay nadie como tú. Estamos llegando aquí a un restaurante, que está adentro del estadio. Jorge el Caldero Suárez. Hasta aquí ha llegado el video de ahora. Ya sabes que si te ha gustado, puedes regalarme un me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir las notificaciones cuando yo suba un video. Y si no me has seguido en mis redes sociales, que es la que más ocupo en estos momentos es Instagram. Te invito a que me sigas. Acá abajo en la descripción de este video está toda mi información. y nos vemos en un próximo video. Sigueme, sigue, sigue, sigue. Suscríbete, suscríbete y dale play. Para todos ustedes es esta canción. La familia va creciendo, luces, cámara y acción. Sígueme, sigue, sigue, sigue. Suscríbete, suscríbete y dale play. Para todos ustedes es esta canción. La familia va creciendo, luces, cámara y acción. ¡Gracias!